Versiones que vienen desde Portugal y que apuntan a que haya un acuerdo entre el Porto y el Sevilla para que Jesús Manuel Corona se convierta en nuevo futbolista del Sevilla a razón de 12 millones de euros. David, ¿te parece esto el mejor equipo para el nivel que está teniendo el Tecatito llegar al fútbol español con el Sevilla? Bueno, me parece un gran paso para su carrera. Es decir, creo que llegaría a una liga más competitiva. Quizá el escenario del Porto para jugar Champions y el papel que tiene en Portugal es mayor que el que el Sevilla tiene en España. Pero jugar en España, para mí jugar en la liga española, a pesar de que ha bajado ahora indudablemente con la salida de Messi, la salida de Cristiano en los últimos años, la de Neymar, sigue siendo un fútbol de una gran competencia, en fútbol realmente muy atractivo. Lo que me llama la atención a Adal aquí es que hasta hace poco el Tecatito estaba aparentemente tasado en 30 millones de euros y ahora pagarían 12, bueno, a ver, se hablaba de 30 millones de euros y ahora se habla de 12 millones de dólares en la operación. Pues hay una gran diferencia de un precio al otro, ¿no? Pero más allá de eso, la parte deportiva me parece un paso al frente. Tiene razón, hay una discrepancia entre esa valorización que se le había dado hace no mucho tiempo, pero para mí, David, es un ganar-ganar. Qué bueno que se haya bajado el precio y eso no le importa a Jesús Manuel Corona. Por supuesto, tendría que cobrar la parte de su transacción y demás, pero es un salto importante. En lo deportivo, veremos si en lo económico puede también tener mejoras en su contrato, pero sobre todo el gran beneficiado es no nada más el propio futbolista, sino también selección, porque va a estar en un nivel de competencia mayor que lo va a impulsar para llegar de mejor manera a la próxima Copa del Mundo con la selección mexicana de fútbol. Me encanta la idea, ojalá que se oficialice, que se concrete y ojalá que se gane un puesto como titular. ¿Es ese futbolista distinto, diferente que tiene la selección mexicana? Y creo, David, que en esta atmósfera, en este medio ambiente de la Liga Española le puede caer muy bien. De acuerdo, y además el entrenador lo conoce muy bien. Eso es importante, Julio Lopetegui. Y Lopetegui lo ha pedido, ha dicho que es un futbolista que él quiere tener. Lo dirigió ya en su momento en el Porto. Y creo que por la parte izquierda del campo, en el Sevilla, pues va a tener cierta oportunidad. Por ahí el equipo tiene a Marcos Acuña, tiene también a Lucas Ocampos, el jugador argentino. Es un equipo bien conformado, sin duda alguna, Adal. Un equipo que está para dar sorpresas. Está para tratar de morder, de molestar a los grandes, al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Y yo creo que hoy, por los temas que se han dado en el fútbol español, estamos por ver, si no es que ya vimos en la temporada anterior, Adal, un fútbol un poquito más equilibrado. Es decir, no el dominio absoluto del Madrid y Barcelona. Y ya no va a ser solamente migajas las que suelten el Barça y el Madrid. Va a ser un tamaño más grande de migajón, de bolillo, que bien podría agarrar el Sevilla. En una de esas podemos ver un campeón distinto al de los tres que de manera cotidiana escuchamos. Son unas imágenes que en serio dan mucho gusto, mucho gusto. Lo de Johan Vásquez llegando ya a territorio italiano para reportar con su nuevo equipo, el Génova, para presentar los exámenes médicos correspondientes, firmar ese contrato y llenar de ilusión, David, a todos los mexicanos, porque no nada más es el beneficio de él y del club, sino la selección mexicana, la mayor tan necesitada de un central confiable, por supuesto que estará agradecida con que Johan Vásquez pueda estar en este altísimo nivel del fútbol italiano. Tan alto como para pensar, David, que es el sucesor de Rafa Márquez. No lo digas, Adal, no lo digas, Dios mío. Siempre. ¿Cuántas veces he escuchado esa pregunta? Aquí mismo en Cronómetro y en otros programas y en otras situaciones del periodismo de fútbol de México. Siempre creemos, bueno, vivimos con la ilusión, pero es una muestra, Adal, del vacío que dejó Rafa Márquez tras su retiro. Es evidente, Márquez llegó a unos niveles impresionantes. Es el mejor defensor en la historia del fútbol mexicano y quizá uno del, bueno, no quizá, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de México. Alcanzó un nivel impresionante y, bueno, me parece, a mí en este momento, por más que he escuchado, ya le escuchaba al profe Mario Carrillo, que sabe un poco de fútbol, un poco entre comillas, sabe muchísimo. Y el profe Carrillo decía que, más allá de que es un jugador tiempista, más allá de que realmente está en un gran momento, tiene una cuestión mental que le hace estar por encima de todo. Es decir, mentalmente se la está creyendo. Y eso es importante para cualquier atleta y cualquier deportista, Adal, creérselo, además de hacerlo. Y eso lo ha llevado a Italia, merecidamente. Yo creo, David, con todo respeto para Johan Vázquez y para cualquier otro defensor central mexicano, que ni en mil vidas vamos a poder ver a otro defensor como Rafael Márquez. Por las condiciones, por las características, por el liderazgo, por el estilo, por todo lo bien que hacía dentro del terreno de juego. Pero ahí está lo de Johan Vázquez. No la tiene fácil, David. Son seis defensores centrales los que tiene el lleno a seis en un fútbol en el que el propio Rafa Márquez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno. Vamos, han sido varios los mexicanos que han ido a probar suerte y le han pasado mal. No se han podido consolidar. Adal, ha ido a la matriz de la fábrica de los defensores centrales. Al lugar donde salen los mejores, ¿no? Es decir, no hay otro lugar. Ahora, en algún momento hacíamos la misma polémica con Héctor Moreno. Y Moreno llegó a cierto nivel, pero nunca el de Rafa Márquez. Estoy de acuerdo contigo. Hoy es demasiado aventurado decir que va a llegar a los niveles de Rafa Márquez. Es una locura. Hay que darle el tiempo y esperar que lleguen los resultados y que se acomoden las circunstancias para que lo pueda lograr.